A ver, lo tengo que dejar como... Ay, 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 lo que estoy liando, lo que estoy liando, lo que estoy haciendo en la cara. Como funciona este tip, me salva la vida. Me he pasado. Por favor, Hielo, confía en ti. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Vale, aquí os traigo en el vídeo de hoy. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Probablemente lo habéis visto 850 millones de veces. La verdad que no es muy actual, pero tenía muchas ganas de probarlo en mis propias carnes. Así que os traigo probando trucos raros de internet. Porque hay cada tip que dices, madre mía. Así que nada, no me enrollo más y tengo 11 tips. Así que vamos a ello. Lo siento que os noto algún cambio de plano. Es que se me ha caído la cámara el suelo. Pero bueno, es que se va a volver a caer. Vamos con el primer truco. Se supone que si es un truco, tiene que tener una finalidad. Este no la tiene. Este es solo para disfrutar y para flipar un poco. Entonces, dice que, tengo aquí la plancha. Tú pasas la plancha por el ticket y disfrutas de la fantasía. Vamos a ver. Ya verás como salga ardiendo, chaval. Es que la tenía apagada. Vale. Flipas, eh. Pues es que además, dicen que flipas más si le echas quitas mante. Vamos a probar. ¡Hala tú! ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! Este tip sí funciona. No sé para qué, pero para flipar un poco. Vale. Vamos con el segundo tip. Dicen que si te pones celo en la cara, te la deja como más delgadita y más perfecta. Vamos a probar. Porque, o sea, dicen que esto te lo pones cuando te vas a maquillar. O sea, me refiero, tú te maquillas y te pones también el celo y vas así por la calle. Sí, ¿y qué? ¿Y si me ve el celo aquí? Ya te digo que yo tampoco tengo mucha papada, ¿no? Pero... ¡Cada mierda! Este tip... Vamos con el tercer truco. Dicen que si te pones pasta de dientes en los labios, se te ponen súper gorditos. Así que... ¡Aj, qué asco! ¿Algunos centímetros más tarde? Vale. Ya he pasado un minuto. Lo voy a quitar. Yo me he notado las labios igual. Así que... Este tip... No funciona. Vale. Tip no pero cuatro. Dicen que si en una bolsa de plástico... Con agua le prendes con el mechero... No se quema. Pero es lo que leo. Como salga todo el agua, verás. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Pues sí cae agua, ¿eh? Y... En el tip número cinco... Si pasa solo la vid por el de la bolsa... No se rompe. ¡Qué fuerte! O sea, estos dos tips... Sí funcionan. Pasamos al tip número seis. Que dice... Que te puedes hacer la sombra perfecta... Con un tapón de botella. No sé. No me inspira confianza. A ver... Es más fácil hacértelo con la mano. Pero... Funcionar funciona. Porque... Te marca la cuenca. Así que... Le vamos a dejar en que se funciona. Vale. Pasamos al truco número siete. Dicen... Que te puedes tapar las ojeras con pintalabes rojo. O sea, te pones pintalabes rojo y encima... Eh... La base de maquillaje. Y se te tapa. Entonces, voy a hacérmelo en este lado con el pintalabes y la base. Y en este directamente la base. Para ver si hay diferencia. No sé si me va a quitar las ojeras, pero me va a dejar que voy a parecer Heidi. A mí no me ha gustado, eh. Así que para mí... Este tip... No funciona. Pasamos al tip número ocho. Que me viene perfecto para quitarme... Esto que me acabo de hacer. Eh... Dicen... Que... Te puedes desmaquillar... Con... Gel de afeitar. He pasado. Que funciona. Mira. Que fuerte. A ver... La cara no te la deja tan suave como el desmaquillante, obviamente. Pero quitarme lo quita. Así que... Este tip... Se funciona. Vale. Tip número nueve. Dicen... Que se puede borrar el subrayador con limón. Voy a probar dos colores. El amarillo y el rosa. Que lo ha borrado. El rosa no lo borra. Pero el amarillo sí. Pasamos al penúltimo tip. Que dicen... Que puedes hacerte bronceador con crema del cuerpo y cacao. Si funciona, me viene de maravilla porque... Con lo blanca que soy yo. Vamos a probar. Me lo voy a echar en este brazo. Y luego comparamos con el otro. No sé si se nota en cámara. Pero en la realidad se nota un poco. Se funciona. Y por último. Pero no menos importante. Es el truco que más ganas tengo de hacer. Pero el que más miedo me da. Porque he visto a mucha gente que le sale. Y a mucha gente que no le sale. Entonces... Como no me salga. Lo típico de cuando eres pequeño. Que se te pegaban todos los chicos. Y tu madre llegaba y te cortaba el pelo. Pues dicen que si le pasas dos hielos. O lo que sea. Si le pasas un hielo. Se te quita. Y no hace falta cortar. ¿Qué estoy haciendo? Ya lo tengo ahí. Bien envuelto. En el pelo. Me estoy quemando los dedos. Me estoy quemando los dedos. ¡Ay! ¡Qué mal lo he pasado! Vale, pues este tip. Sí funciona. ¡Buah! Menos mal. Me veía cortando mi pelo. Chaval. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que hayáis sufrido conmigo y con el hielo. Porque lo he pasado realmente mal. Con mi pelo. Y... Nada. Que podéis dejarme un like. Si os ha gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme por mis redes sociales. Que las dejo por aquí. Y también estarán en la cajita de información. Ah. Obviamente. Que podéis suscribiros si no os habéis suscrito ya. Y darle a la campanita. Para que YouTube os avise de todos los vídeos. Blablabla. Lo de siempre. Así que nada más. Nos vemos la semana que viene. O cuando sea. Nada más. Ale. Chao. La puta madre. 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 La puta madre.